TEMPERATURA CRÍTICA 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 ¿Pero qué pasaje te los quito? No lo entiendes, nunca pierdo. ¡Sí! ¡Se ha atrascado! Muy bien. ¡Picado! Ahora me toca a mí. ¡Cuidado, Aloy! ¡El diablo metálico va a cargar! ¡Corre, Aloy! ¡No quiero sufrirme! ¡He fallado! ¡Qué lástima! No caes. ¿Por qué no quieres tener un poco de compañía? ¡Londren! ¡Aloy! Veo otro disipador de calor en el lateral, pero tiene una especie de tapa. ¡Lo escaneo! Es triste verte esforzarte tanto. ¡Cuesta esquivar esa cosa! ¡Te derribaré el disipador! ¡Escanearé el disipador! ¡Tiene una... ¡Una... ¡Hay que subir ahí! ¡Se puede trepar por una pata! ¡Ah! ¡Han fallado! ¡Un pitán contra un insecto! ¡Mata las alas más deprisa! ¡Cuando te aplaste, llevaré a mis elegidos a las estrellas! ¡Aún pitán! ¡Tengo que subir hasta el disipador! ¡Treparé por la pata! ¡A ver ahora! ¡No nos va a alcanzar! ¡Ya puedes volar rápido! ¡No! ¡Mis compatriotas carecían de mí! ¡Démosle parte del disipador! ¡Pero yo no! ¡No puedes derribarme del cielo! ¡Ahora puedo! ¡Vamos, amigo! ¡Vuelo recto! ¡Ya no quedan más! ¡Ahora por los disipadores de los dos! ¡Brindaré por tu muerte! ¡A ver! ¡Escalar un ojo en movimiento! Bueno, muy fácil. ¡Mejor que ser un cebo! ¡Vamos! ¡Esquivado! ¡Vamos! ¡Ya casi estás! ¡Listo! ¡Dicipador expuesto! ¡A calentarlo! ¡No podías dejarme en paz ya! ¡Verdad! ¡No me pillas! Tengo que seguir y disparar al disipador Tu estrategia no te servirá de nada Tengo que seguir y disparar al disipador ¡Le empiezo a coger el truco a lo de volar! ¡Es patético! Tengo que seguir y disparar al disipador ¡Ese último ha pasado cerca! ¡Nos haré morder el polvo a tu máquina y a ti! ¡Ese es tu gran plan! ¡Patético! ¡Cuidado! ¡Lluvia de fuego! ¡Espabila, Londra! ¡Maldita sea! ¡A Londra le habrá dolido! ¡Vuelve a cargar, Aloy! ¡Apárstate! ¡Vuelve a cargar, Aloy! ¡Bueno, no te durará la suerte! ¡El gran doyork se mueve! ¡Parece que Londra se lo lleva hacia el agua! ¡Se estará recalentando! ¡No sé si podré seguir distrayéndolo! ¡Ah! ¡Haz lo que puedas! ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Lo hemos apagado? Creo que se está enfriando ¡Es nuestra oportunidad! Se queda en el aire. Lo comprobaré. Veo disimadores en los brazos. ¡Se prepara para atacar! Esto sí que es un avance. ¡Decipador expuesto! ¡Fuertiero! ¿Creéis que estáis ganando? ¡Mi acerta! ¡Debajo ahora! ¡Debajo ahora! ¡Listo! ¡Ha caído otro! ¡No! Da igual que los resistores. Lo que tú digas. ¡Probemos otra cosa! ¡Qué troma ahora! ¡Activa los cañones! ¡Ha abierto las escocillas del gnomo! ¡Va a atacar! ¡Lápano! ¡Queda uno! ¡Te voy maldita sea! ¡Se ha fijado bien! ¡Os aplastaré! ¡Quédate quieta! ¡No te muevas! ¡Te daré la muerte rápida! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es el último! ¡Ojo! ¡Allí! El visitador principal está en sus hechos. No puedo tocar. ¡Seika, recógeme! ¡Ya voy! ¡Londra busca aguas más profundas! ¡No escapará! ¡Ve a por ahí! La última explosión ha podido romper el casco. Debo entrar a por Londra. ¡Se detiene! ¡Puedes alcanzarlo! ¡Oh! ¡Se está abriendo! ¡Bien! Ahora entra antes de que Londra lo repare. Una luz. Podría venir de dentro. ¡Ah! Una grieta. Intentaré entrar por ella. ¡Ah! Estoy dentro. Ahora, por Londra. ¡Aloy! ¡Londra está subiendo el Horus a la superficie! ¡Escalaré y daré con él! Para controlar esto, Londra tiene que estar conectado. Eso lo hace vulnerable. Estará junto al orbe de la parte frontal. Este engranaje aguantará mi peso. ¡Ahí está esa ratón! ¡Píllame si puedes! ¡Despacio! Tengo que calcular el salto. ¡Ah! Para controlar esto, Londra tiene que estar conectado. Eso lo hace vulnerable. Estará junto al orbe de la parte frontal. ¡Ahí está esa ratón! ¡Píllame si puedes! ¿Va todo bien? Casi estoy. ¿Y tú? Londra intentó darme un par de veces, pero lo esquivé. ¡Aguanta un poco más! Estará junto al orbe de la parte frontal. ¡Ahí está esa ratón! ¡Píllame si puedes! ¿Va todo bien? Casi estoy. ¿Y tú? Londra intentó darme un par de veces, pero lo esquivé. ¡Aguanta un poco más! Esto lleva a la parte frontal. ¡Ah! 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 Estoy en la cabeza de esta cosa! ¡Debo ser ir rápido! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! No tengo claro cómo aterrizar esto. Hay que entrenar más. ¡Lo logramos! ¿Qué pensará la gente del asentamiento de lo que ha pasado? ¿Un diablo metálico que surge de entre los muertos? Informa al almirante y averígualo. No te preocupes, ve. Te cogeré. No me hagas esperar mucho. No me hagas esperar mucho.